Hola, hola. Pues un nuevo día en Portia. Hora de levantarse y vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Oh, tenemos correo. A ver. ¿Qué nos dicen? De Isaac. Soy un anciano que le gusta jugar y conectar 5 en el parque, pero no le mando en mesas en el parque. Tengo que jugar en el suelo. Una propia. Me he puesto en contacto con muchos otros talleres para encargar una mesa de piedra y dos asientos. Vale. Hemos completado una pecera. Pecera. Vale. ¿Para qué queremos una pecera? Bueno. Vamos a recoger todo lo que hay por aquí. Bien. Aquí hay las máquinas trabajando toda la noche. Perfecto. Esta os sigue. ¿Cómo van de combustible? Ah, van bien. Estas. Tú también. Y vosotras. Muy bien. Ya no tengo madera. Joli. Vale. Nos queda algo por colocar. No. Hay que repartir todo eso. Y a ver si nos dan una misión sin que sea parada Didi. Porque si no... Porque eso me da que vamos a tardar en hacerlo. A ver. Oh. Ay, que es fin de semana, ¿no? Sábado, sí. Y esto. A lo que decían de... De ver los defectos. Vale. Esto. Vale. Esto. Y esto. Aquí. Y... ¿Cómo se mueve esto? ¿Qué más tiene mal? Esto. Vale. Y nos dan más 8 de reputación. Genial. Esto. Y esto. Joder. Esto sí que son puntos fáciles de... Entonces busca las diferencias. Vamos a pasar a este. Esto. Vale. ¿Ya está? ¿Este quién es? ¿Supresentante del taller? ¿De qué taller? ¿Y este ya lo conocíamos? ¿Por qué no nos sale hablar con él? Qué raro. ¿Cómo vamos? No sé si está actualizado ya. No. ¡Uuuh! Nos vienen pisando los talones. En cambio, estos nos llevan una diferencia del... ¡Uf! Bueno, pues tendremos que trabajar en el Didi. O eso. El alcalde. Allí. ¡Oh! Gracias, hombre. ¡Oh! ¡Mi pasta! ¡Uh! Bonificación. Más pasta. ¿Ya está? Hay que encontrar a los dueños de las cosas que... Que están... A ver... Pero, ¿dónde están? Es sábado. Si fuera domingo, en la iglesia, pero... Bueno, vamos a hablar con todos y alguno se va. Vale. Me pasaré si necesito comprar algo. A ver... Marta y tal. Creo que debe estar aún así, la olla. Bien. Esta... Nada. Casi mejor lo vemos, porque si no... A ver... La olla es de McDonald's. La... Esta del borde. Esto de Rennington. ¿Qué más? ¿Ya está? Ah, el cubo. El cubo de Emily. Vale. ¡Ay! Tengo que dejarlo. ¿Estarán aquí o estará cerrado? Más discos. Se ve que los sábados trabajan igual. Petra, Petra. Discos. Diez discos. Otros diez discos. Mañana. Perfecto. Otra investigación. Bueno, vamos a llevar esas cosas. Gus. Gus a saber. El borde ese a saber dónde está. Después McDonald's y Remington. Tampoco no tengo ni idea. Y Emily. Van a ser todos fuera. McDonald's y Emily sí sé dónde están. A ver. McDonald's y Emily. Vamos a matar los señores mariquitas. A ver qué pasa. Que nos dan. Cosa rara de esas. Pegano, ¿qué? Mira cómo pegamos. Bufanda. ¿En serio? Este es duro. Uy, lo que es nivel 25. Fibra flexible. Ostras. Ay, que se debía ser un jefe o algo así. Como cuando viene la mamá de los otros. También debería ir a pescar. Estoy sin peces para mi gatito. Primero repartimos eso y luego pescamos. Y también hay que cortar madera. Que podemos ir haciéndolo por el camino. Anda, ¿qué? Esto se nos está yendo de las manos. A ver. Se nos está haciendo esto un bosque ya. Ja, ja, ja. ¿Cuál más? Aquí que hay dos. Ahora sí. Cómo crecen, ¿eh? Ahora. Despejando la zona. Uy, que estos eran arbolitos. Pude haberlos dejado que crecieran. Voy a dejar el arbolito. Ay, me parece que corté el arbolito. Lo dejé a un toque. Vaya, por Dios. Bueno, pues nada. Ahora sí. Un poco más despejado todo. Y ahora vamos a por Emily. Tu bandeja de correo mañana. Pero tus recompensas. Ah, la inspección. Oh. Aparte de la reputación también no es tan pastica. La que no sé. McDonald's aquí. McDonald's. Tengo una cosa tuya. Bien. Uh, 10. No, que no quiero comprar. Hablar. 10 y uno más. ¿Vale? Genial. Un montón de reputación. Y Emily estará aquí. A ver. Estará adentro. Con la abuelita. Hola, Sofí. Vale. ¿Qué tienes para vender? Sal. Sal cogimos en la cueva. Me parece. Y ahora nos dieron un montón de cosas. Tarta de calabaza. ¿Qué hace? 120 segundos. Tancia la energía. A ver. No sé por aquí. ¿Esto qué es? Ah. Eso ya lo sabemos hacer. ¿Esto? Canela. No lo sabemos cocinar, no nos sirve de mucho. Esto que es fertilizante, sí de esto hay que comprar. Ahora, 10. No estén tristes las plantas. Plantitas felices. A ver. ¿Y Emily qué? Emily. Siempre nos encontramos con ella, menos cuando la buscamos, ¿no? ¡Oh, un cofre! ¿Qué? ¡Pasta, pasta! 25 gols. ¿Eso qué es? Ah, una gallina. ¡Pato! ¿Otro pato? ¿Qué más? Gus, Remington y Emily. ¿Qué más? Pues cualquiera los encuentra. Bueno, vamos a hablar con la gente por ahí. Cortamos este. Hoy día de talar. Día de talar. Vamos a talarlo todo. Ojo, esto te peta el inventario, ¿eh? ¡Ay, tenemos que hacer la mesa y las sillas para el otro! ¡Corre! ¡Qué boba! E ir a ver si nos dan una misión, porque sale el Didi. Esto es un momento en una mesa y dos sillas, creo. Aquí. Una mesa y dos taburetes. ¡Ay, ya puedo hacer esto! Vale, pero eso tengo que... Bueno. De este, dos. Y de esta, una. Ya está. Genial. Entonces ya podemos hacer la batidora, creo. Mira cómo han trabajado. Ya son las seis de la tarde. Se me ha ido el día volando. ¡Joder! Este día voló. ¿Carol? No, Carol no. Era Emily. Remington. Gus. Gus. Gus, Gus. Y no encuentro ninguno de ellos. ¡Qué bien! Ahí van Petra y... El otro. Este ya está cerrado, ¿no? Sí. Pues qué bien. No encontré a ninguno. Y se acabó el día. ¡Qué mal! No puedo buscarlos por ahí. Toby. No me los marcará en el mapa, ¿no? Ah, estos son los que tengo que... ¡Ay, la sí! A ver si sigue Isaac en el parque. Se me había olvidado. Y ya no podemos coger misiones. Se me ha ido el día. Pues vaya. Así nos subiremos al tercer puesto, ¿eh? Isaac. Te traigo tu mesita. Si sigo despistándome así, no vamos a subir al tercero. Mucho menos al primero. Perfecto. Esa entregada. ¡Ay, ya se fue! ¡Ay! Acaba de cerrar. ¡Qué mala suerte! Bueno, no ha sido mala suerte realmente. Ahora, Pauli. ¿Cómo va eso? Muy bien. Ah, vamos a darle el libro a Tiango. Lo llevo encima, ¿no? ¡Uy! Aquí le he dado. A ver si. El de cocina. A ver. Y no sé qué niño era el que hablaba de tantas aventuras. A hablar. Sí, vale. Vale, venga. Regalo. Maestro de cocina. Vale, me alegra. No oí lo que me diste. Se acabó de ver por aquí a Emily. Vale, ahora me faltan Gus y Remington. Esos no creo que los encuentre aquí. Pues no. A ver, Figgins. Bien. No es que quiera ser tu amiga. Hay que conste. Me caes mal. Mars, el de la tienda. Qué bien. Sí, 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 sí. El ejército es maravilloso. A ver, Gail. Vamos a charlar. Albert. ¿Dónde está tu compañero de trabajo? El borde ese. Albert. El borde ese. Hola, May. Presley. Vale. No me rendiré. Marverso. ¿Quién me falta? Sí, sí, ya sé. Me debes la vida. A ver, alcalde, ¿dónde están tus hijos? Pues con estos ya hable. ¿Alguien más que ande por ahí? Ya son las diez. Ya se irán todos a dormir. Ahí se va. ¡Alice! Así, vale. Bye. Bye, bye. Ya hablamos. La enfermera. ¡Hola, Feris! Bye. Bueno, pues ya está. Y al otro tonto no lo pillamos. Ya anda el autobús. Ya canta los grillos. Vamos a cortar un poquito. Que ya estamos sin madera otra vez, juraría. Señores, mariquita. Uy, me metí tiempo a pescar. Ya es la una y veinte, Joao Pei. Se me va el tiempo volando. A ver, ¿qué necesita combustible? Quince mil. Esa ampliación. Tú estabas haciendo telas. ¿En serio puedes hacer diez más? Vale. Tú. Hierro. Garra de plomo. Estoy haciendo dos de estos. Bueno, aún acabo las de hierro. Después termina las de hierro. Venga. Tarara, 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 tarara. ¿Tú terminaste? No, no termino aún. Ah, dos más. Se va por arena. No, más. Tenemos arena para la de tomar. Todos. ¿Tú también estás haciendo vidrio? No, cancelar. Tú has... Carbón vegetal, por ejemplo. Sí. Fabricar. Fabricar. Diez. Vale. ¿Qué más? Vosotras. Pues no sé ya qué mandaros a hacer a vosotras. Mármol. Vale. Y tú... De estas hay cinco. De estas. Una, pues una. Vale. Ay, ¿qué teníamos aquí? ¡Ah, la batidora! Ah, y además teníamos los cosos ya, ¿no? Espera, tengo que estar aquí. Aquí. Ordename eso. Sí. Está aquí porque se fue. Va a estar en el último que mire, ¿no? Aquí. Vale. Esto. Adentro. ¿Qué más? Circuitos simples. Dos. Circuitos simples. ¿Y qué son los circuitos simples? No, aquí no. Ahí va. Tampoco. 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 No. No. Sí. Tampoco. 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 simples donde estaban barra de cofre barra de cofre si un montón es el cobre siempre me confundo bien tenemos una batidora que no sabemos lo que hace no tengo ni para joder idea pero tenemos una batidora vamos a poner aquí al lado de la cocina que que no que hay que haces tu batidora hace bebida resina hace resina harina tierra cultivada también pigmentos hombre ahora que compre el fertilizante comida para perros me falta harina puedo hacer harina harinas y fabricar 8 10 confirmar vale bueno pues mira tú zumo de hierbas restaura 25 pues muy bien podemos hacer comiditas bueno batidos y eso tierra cultivada con huesos y tierra y el fertilizante también podemos hacer y para gatitos no hay nada para gatitos solo peces bueno no está mal la batidora y ahora ya nos vamos a dormir antes que nos desmayemos pero hay que guardar cosas primero procesadas tú no sé tú supongo que tú no sé este no este no a ver esto es lo de plantar esto es de comida alguien más tiene pan y que más esto que es no este es el fertilizante eh pup pup pues no sé aquí claro no vendía aquellas cosas esto que es huevo de insecto lo voy a poner aquí esto también y esto no sé esto tendría que quedármelo esto no tendría que ser aquí pero estoy con estas cosas no estoy bien procesado me voy a desmayar de un momento a otro esto es lo de vender no puedes vender 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 y ahora donde los circuitos ¿dónde echan todos los circuitos? aquí ¿otra vez? no, pues nada pues aquí otra vez vale esto para el señor oso no tengo pescaditos hay que ir por pescaditos también hay que ver si tenemos todas las piezas de esto pieza 4 pieza 1 no, eso tampoco es una pieza jodín termantipa ya nos pondremos con eso ahora a dormir que nos vamos a desmayar vamos a dormir sí buenos días dormilona vamos a dormir a a a a a a a a bueno estos dos ch ch Cada herramientas de artesano Uy, a ver, qué investigación tiene para mí Hemos encontrado el último disco de datos Que en nuestro registro Contiene mucha información que debemos examinar Te enviaremos el resultado en tres días Pero no me dijo Tenemos un anuncio importante De reunión en la Plaza Pitch Intenta acudir a las 7 Premio de comercio Oh, una pluma Hay problemas brutos Durante la inspección de ayer Tienes pensamiento para llegar a todo este mundillo Aquí tienes una pequeña recompensa Por las molestias Bien, muy bien Vale Un anuncio, a qué hora dijo Yo ya me he perdido A qué hora 7, vale se me pasará pero me parece que avisaba ya cogí lo que tenía que coger no, no recogí nada dame eso dame esto dame esto, a ver como fue un tipo hostible no, no tiene dame eso tú eso vale muy bien, muy bien seguí trabajando así así estoy apostando también que estas esta no necesita esta tampoco necesita tú sí, pero ¿necesitas repostar? sí vale, están todas bien pues vale ordenad todo sí ahora estarán todos en la iglesia ¿y esto qué? ¿qué es? líquido de temple bueno, vuelvo a ver ahí ¿y qué más? ¿la pluma qué? una herramienta de escritura precisa y explicada puede ser un regalo perfecto ¿para quién? ¿para vender? no, no, no para vender si no es de poner en casa para vender tú no eres para vender que lo sepas, eh ah, podemos ir a pescar mientras todos esos están en misa sí, vamos a pescar el fertilizante en cosecha sembrar ¿dónde lo puse? pan no sé dónde lo metí que no sé dónde lo metí yo así aquí ahí menos esto que no es eso ahí lo metí la batidora pues ahora hazme como un muro de pelito ¿cuántos puedes hacer? cinco pues vale tengo para cinco días la levanto de la misal por supuesto esto era para poner en casa ¿no? una cosa esta con más energía si es que todo da energía colín bueno, vamos a pescar ah, no eso está para pelear con ellos y hoy no se recogen misiones sí, tengo que pelear con ellos con alguno más plantiquis plantiquis y más plantiquis gusanín tres gusanitos bien gusanitos 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 ay, me olvidé de hacer mi espada de hierro se me olvidó por completo yo por ahí tan feliz mi espada de hierro ¿qué me falta? no me falta nada ¡ja! ya tengo mi espada de hierro ¿dónde está? ¿dónde está? todo, todo aquí bien a ver esta era 45 de ataque y esta es 90 cuerpo a cuerpo 50% daño crítico y esta bueno, eso también era aquí ¡yeji! a ver si alguien me pide una espada ya se la vendo ¿dónde la pongo? pues no lo sé ahora junte ahí y ahora sí vamos a pescar un poco tengo mi espada ¡qué chula! casi es más grande que yo ahora junte al puente que salen peces gato cuando tenga bastantes de esos ya lo tengo que montar a Gus y a Remington sí con ir a la iglesia llegaría pero mejor pesco tengo que ver me voy a hacer una caña de pescar mejor también son los más fáciles de pescar del mundo ven pescadito 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 y pescadito pescadito casi casi lo pierdo vale unos poquitos más y nos vamos los pillamos a la salida de la iglesia ¡ay! hoy tengo que ir a pescar en la isla a ver qué peces hay por allí en esos nodos pez, gato, emperador uy, si le doy eso ¿cuántos puntos me dará el gatito? si le doy el emperador bueno, uno más y ya está quería decir uno gatito más no, tú ya está y ahora vamos oye, este es un pasaje de turista muy triste un señor turista que 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 ¿Puedo ver pescaditos aquí? Esos no. Estos. Vale, los vendo. Pues si yo quería venderte todos. Cuatro mil y pico. Esperemos que se me suman. A ver, viste. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. Voy a encontrar al niño que hablaba de a eso. Que quería ser aventurero. Ya ves que le acaba de entrar. Quedará alguien más por aquí. Están todos arriba. Hola Pinkie. Sí, mi amor. A ver, si te doy este. Seis puntos. Seis puntos. Muy bien. ¿Qué se va por ahí corriendo? A ver a un niño. A ver si es el aventurero. Qué bien. Qué bien. No me acerdo de nada mucho. Así no vale. No me acerdo de nada. No. No me acerdo. Ya ves. ¡Hola, Petra! ¡Hola, Petra! ¡Eh! ¡Ramito! 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 ¡Rapando! ¡Ah! ¡Ven a darle a buscarla! ¡Que no! ¡Ven a darle a buscarla! ¡Ven a darle a buscarla! ¡Que no! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Qué novenica! Bueno, eso nos queda el dedo de Bush ¡Much! ¡Ven a darle a buscarla! ¡Y ya! ¡Ven a darle a buscarla! ¿Qué pasa? 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 No me entero de nada de lo que dices No habláis en cristiano pronto A ver, ¿salen o no salen? A ver, este señor habla Jolín Sí, Toby es el aventurero, vale Gracias Vamos a por Toby Toby Regalo 15, wow Llego Perfecto Listo ¿Vais bajando o lo vais bajando? Tampoco es seguro Derecho Lo voy a hacer Es un buen día El día No se ve Tampoco de lluvios Tampoco de lluvias Tampoco de lluvias Una vez colectculos Tampoco de lluvias 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 Algunas son estén 5 días de relax 700 ya nos distanciamos un poquito más del segundo 4000 llegamos por lo menos a los 7000 que salga y los cofres y la fruta odio que diferente a ti como limpio no hola 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 Confiar que hemos encontrado los contables, los contables. Eso, eso. Eso, para otro día. Tú, para nosotros. Ah, ya. ¿Cuándo van a hacer las palabras? Vale. Las posiones rápidas. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias. 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 y entonces como hago no fastidies no mejoras la estación de ensamblaje y no, no, me quedan aquí me quedan unos cuantos dos, cuatro, cinco no sabemos hacerla de un vídeo y luego hacemos la parada a ver si como nos sale de la parada a ver, a ver, a ver, lo siento ese si puedas, si que puedo hacer y esto sigue y esto sigue Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.